qué es lo que mi gente voy a mostrarles cómo es la hora pico andar en moto aquí en santo domingo he elegido la calle principal prácticamente de aquí es la 27 de febrero empezando de pintura desde pintura hasta allá básicamente está el puente de la 17 más o menos y luego subir a villamella para que ustedes vean lo difícil que es andar en moto aquí bueno por ahora estamos pasando por cristo rey o sea llegando a la nicolás de ovando prácticamente y estamos por debajo de lo que es el elevado entonces por aquí suele haber mucho desorden honestamente a ciertas horas del día aunque de aquí para allá no hay tanto pero si miren ese camión ustedes vieron cómo pasaron los motoristas se le metieron adelante el camión son un poquito arriesgados y aquí están los amén señores lo amén para las personas que nos están viendo de otros países son los agentes metropolitanos del transporte entonces que ya no se llaman así por cierto se llaman DGCEP señores yo estoy haciendo este vídeo para mostrarles lo incómodo que es manejar en moto por lo menos este tipo de moto que es un long sin 200 que yo tengo lo incómodo que es manejarlo en la ciudad porque mira mira él pudo pasar por ahí éste también pudo pasar pero yo no puedo pasar porque es muy muy ancho muy amplio la máquina es muy además es un poco pesada en relación con esos otros motores y es una de las razones por la cual yo a mí no me gusta andar en moto en la ciudad yo prefiero la moto para el campo para salir de la ciudad para los viajes a largo es incómodo señores ustedes saben ya por lo menos las personas que han manejado aquí en santo domingo lo imprudente que son bueno me voy a incluir lo imprudente que somos tanto los conductores de vehículos de vehículos de todo tipo los patanistas mientras más grandes el vehículo más imprudente son y también obviamente muchos motoristas que no pueden esperar ni un segundo son todavía más imprudente ahí va la gloriosa policía hay que darle yo le doy su paso digamos ustedes pero la cuestión por ahí yo no quiero mirar por ahí por donde pasaron ellos porque como yo tengo retrovisores también se complica más otro policía también que pidió un chancecito yo le di su chance porque si yo no puedo pasar le doy paso a los otros pero es un poco cansón esto de estar enclochando en todos los tapones que se hace en la ciudad y que encima de eso no hay espacio para tu motor es complicado esas son razones por las que yo no esto este vídeo responde a algunas preguntas que me habían hecho anteriormente esa pregunta era cómo es el diario vivir o sea si se puede utilizar esta moto para el diario vivir ya ustedes saben más o menos como ellos le estoy mostrando mi experiencia lo que es mira lo imprudente que son todo el que está ahí por él por delante de la cebra está violando la ley incluyendo la patana esta es la misma 27 de febrero yo voy en dirección al oeste o sea hacia pintura para entonces partir de ahí al puente la 17 esa es la idea aquí volví a encontrarme con los polis me han dado paso se lo agradezco pero son muchos motoristas entonces el espacio muy estrecho a veces hay conductores que se pegan demasiado demasiado al pegarse demasiado de los otros vehículos uno no puede cruzar y eso complica todo me cura un poco cuando salen de los semáforos por ejemplo aquí que estamos pasando la church y verdad los motoristas siempre salen como que están en una competencia y los soltaron lamentablemente tuve que desviarme un poco porque la onza estaba medio medio así que tuve que acompañar esos motoristas que son imprudentes también bueno fui imprudente lo lamento mucho pero en ese momento tuve que hacerlo y subirme por la acera mira aquí ya llegamos a la plaza de la bandera esto se convierte en un verdadero caos algo muy caótico señores para cruzar entonces por todos los lados y fíjate que esto es bastante amplio o sea son muchos carriles pero aún así se llena se llena de vehículos entonces uno trata de buscar un espacio y hasta que lo encuentra verdad pero llega un punto como les mencionaba anteriormente que los vehículos se pegan de los otros demasiado y uno no puede pasar ya se la ponen complicado a uno también y como ya ustedes saben no hay carriles para motos en el país no hay carriles para motos hay para bicicleta en algunos tramos pero para motores el carril es el del carro es el mismo entonces yo voy por la orillita por la orillita a ver si llego hasta el semáforo si llego hasta el semáforo ya será más fácil pero fíjate que está en todos los carriles en la rotonda completa de la plaza de la bandera está lleno lleno de gente o sea lleno de vehículos en este caso ahí va este motorita también y se supone que ya está en verde para nosotros pero todos los vehículos están en el medio como uno pasa como uno pasa mira eso fue yo tuve que doblar enderezar el retrovisor porque estaba me había tocado ni a quienes le toparon el motorita voceándole mala palabra y así es que se arman los líos en la calle señores yo cuando ven a ver se quedaron discutiendo yo no me paré porque obviamente ando en otra cosa pero se toparon lo cierto es que estaba en verde para nosotros pero ya los vehículos estaban justo en el medio así que tenían que cruzar también es un lío porque aquí no se respetan mucho los semáforos más ahora mire el AMET el AMET yo no lo vi y tú y pasé ya cuando había pasado fue que lo vi estaba haciendo señas de que se detuviera síganme en Instagram y Facebook señores complicado complicado esto por donde quiera que ustedes lo vean señores yo creo que este es el ching más complicado o sea de la plaza de la bandera de la 27 de febrero de la plaza de la bandera donde se pone más difícil ah no mira no se quedaron discutiendo porque aquí van adelante la motorita no le da miedo a ustedes rayar los vehículos a veces porque uno pasa tan cerca obviamente hay que tener equilibrio bueno finalmente estamos llegando ya a pintura y ahí vemos la junta ahí adelante ahí está la plaza entonces vamos a tomar así esa pintura fíjense de algo cuando no es un motorita es un transeúnte que está cruzando que está vendiendo algo eso también complica el tránsito aquí lamentablemente lo complica porque es verdad que ellos tienen que buscársela pero es que hay demasiados vendedores ambulantes en la calle especialmente en la hora pico y entonces en las rutas más transitadas ahí están todo el día ahí hay o sea es por donde quiera bueno mira uno mira uno también aparece en su cachivache que parece una carretera de off-road que uno se puede meter por ahí y ya ustedes saben muchos hoyos y en algunos tramos guayos miren los transeútes miren los peatones ahí yo pude haber cruzado pero el tipo está en el medio ¿qué hago? tengo que esperar o buscar otra salida entonces eso dificulta en el día a día todo el tránsito entonces aunque uno lo vea simple ahora quizás todo eso acumulado es lo que estresa al conductor la espera las imprudencias que cometen los otros entonces es complicado eso vamos a ver si tengo un espacio ahí pero que va que va que va tiene su ventaja de andar en moto pero también es arriesgado yo entiendo que es mucho más peligroso andar aquí en la ciudad no sé para ustedes pero es mucho más peligroso para mí andar aquí en la ciudad que fuera que fuera de la ciudad que viajes largos porque aquí todo el mundo está en su mundo y de repente un carro te cruza para la derecha o para la izquierda sin ponerte las direccionales aquí voy yo a tomar un despido como quien va para la estación de combustible para salir allá adelante ahí me voy yo a parar a hacer el videíto con la camarita y decirle donde vamos a empezar porque ya señores esto es pintura entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar la vuelta a donde está el semáforo y ahí empezamos entonces como quien dice el recorrido oficial de toda la 27 de febrero hasta el puente de la 17 a ver como se pone en hora pico pero quiero mostrarle también la hora o sea la hora exacta mira esa vaina casi me me hace caerme porque se metió en el medio entre el timón y el tanque casi yo no podía doblar o sea el sujetador del celular aquí se me apagó se me apagó el motor no sé por qué se me apagó pero ahí se me apagó realmente yo buscando un espacio donde escurrirme para pasar o evitar el tapón realmente señores no olviden suscribirse al canal y siganme apoyando que van súper bien y se lo agradezco un montón miren este señores parado o sea que no nos daba espacio para cruzar y de repente también sale un un peatón qué problema este el señor de la guaguita de esa jet parece que estaba hablando por teléfono y estaba pegado con el carro entonces no nos dejaba avanzar igual aquí se acumularon todos los motoristas y de repente cuando dieron luz verde todo el mundo salió se fue se fue de control pero bueno encontramos este desvío aquí como yo me voy a devolver es un poco peligroso pero hay que hacerlo porque no nos podemos quedar ahí señores aquí se hace una larga fila con toda esa gente que ustedes ven ahí esperando una onza o esperando una guagua de la grande porque ya son las 4 de la tarde en punto entonces esta es la hora pico bueno mire la hora las 4 y 3 minutos eso es 4 de la tarde entonces señores acabamos de darle la vuelta a lo que es la plaza de la bandera y vamos a captar aquí en cámara una de las infracciones más habituales que se se producen en el país fíjense como ese motorista se fue en rojo y así puedo grabar el día entero motorista yéndose en rojo que no respetan el semáforo no lo respetan en ninguna autovía o sea esta es una de las más transitadas que es la 27 de febrero la avenida y aún así mucha gente comete sus imprudencias o cometemos porque realmente yo he cometido alguna imprudencia que no debería verdad pero a veces a uno se le pega eso a veces uno se deja llevar de la emoción y es un lío miren estamos aquí tranquilito esperando a ver si avanza pero es un tapón que los que van en vehículo no pueden avanzar no pueden definitivamente miren lo estrecho que está esto y lo peligroso que es porque seguramente el conductor de la patana tiene poca visibilidad con respecto a los motoristas de hecho mira ellos pueden pasar por ahí excepto yo este colega que está aquí tampoco pudo pasar así que hay que esperarse o buscar una salida subirse a la acera no eso está mal miren señor como se subió otra infracción mira aquí este tipo se metió justo justo debajo del elevado se metió en rojo el de la jipeta mira el semáforo allá en rojo él se metió medio a medio porque que no respetan nadie respeta el amé tuvo que detenerlo y darle para atrás entonces vamos a ver ahora si se puso un verde mira siempre hay un desesperado mira ese calibrando increíble en todos los semáforos ese sujeto que yo vengo de allá hace lo mismo se calibra la moto es como una fiebre que se le mete cuando están en los semáforos como que lo soltaron dale para allá y hay que llegar primero mira se fueron todos en rojo toditos en rojo estoy pasando por la 27 de febrero todavía este es un tramo es un tramo que está después de la máximo goma en dirección a santo domingo este debajo del elevado esta es una zona que está bien bonita o sea la pusieron la remozaron es la zona de la avenida Duarte es una de las calles más comerciales de la capital así que está bien chula pero es estrecha es estrecha obviamente el asfalto es diferente si ustedes se fijan es con con ladrillo así que se siente diferente andar por aquí me gusta mucho algo que yo aprecio mucho de este pequeño tramo son los murales que hay son los murales que está mal obviamente hay mucha gente también wow mira hay que cederle el paso a los que van a cruzar la cebra pero mira la patana medio a medio miren la patana señores medio a medio en el paso de cebra por donde cruza la gente miren como está cruzando la gente o sea es terrible no 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 debí meterme ahí porque realmente yo no creo que quepa oh si 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 entonces obviamente yo adelanté porque estaba en verde pero este el del carro también se metió entonces lo que veo más de este tramo que está bien bonitito bien bonitillo la verdad pero hay muchos peatones también que cruzan cruzan la calle estos comerciantes también que están en la misma calle son un obstáculo eso está mal miren ese peatón por no cruzar por aquí por la acera bueno que tampoco se respete es un lío es un sistema completo que tiene problemas es la educación vial que no la tenemos suficiente es también la conciencia que tampoco la cultivamos bien es una situación pero miren ahora que se ven los murales bastante bonitos quiero que lo aprecien también como yo se ven muy lindos o sea eso le da un toque especial a esta zona y creo que produce ese contraste tan diferente con la plaza de la bandera y esa zona por ahí pintura que yo creo que también deberían prestarle atención a pintura en especial esa zona por ahí y ponerlo así porque también es comercial como por aquí aunque creo que ya así lo están trabajando eso entonces ya estamos prácticamente saliendo de toda esta zona de lo que es la Duarte y vamos a llegar a ese puente que da inicio o que divide como quien dice Santo Domingo Este con el Distrito Nacional ustedes lo verán en breve ese puente vamos a ver si encontramos un espacio aquí aquí volvemos miren eso en Europa o en países desarrollados no se ve que los vehículos se detengan justamente en el paso Cebra no 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 aquí somos especiales somos especiales necesitamos mucho mucha preparación todavía creo que estamos en pañales en cuestiones de transporte tránsito y ordenamiento territorial todo eso todavía nosotros estamos lentos señores lo habitual es que cada vez que yo salgo así por el calorazo que hace o me bebo mi coco o mi jugo de caña que me encanta con limón toma uno dame un jugo bueno mi gente hemos hecho un recorrido ese es el puente ya ahí termina la 27 y empieza lo que es Santo Domingo este tan rápido miren el juguito esto es para refrescar porque hace un calor del diablo bueno son las 4 y media todavía no es la hora pico la hora pico aparentemente es a las 5 pero aún así el tráfico es terrible bueno señores seguimos vamos a cruzar el puente de la 17 que es el puente de Juan Bosch este puente señores fue construido en la era de Trujillo ya ustedes saben como en 1955 por ahí y todavía se mantiene son buenas obras aunque sí hemos visto mucha crítica últimamente de que falta mantenimiento y que lo posponen demasiado que dura mucho en cualquier tontería se pasan varios días manteniendo entonces pero yo quiero que ustedes vean el taponazo que se hace aquí por cierto gente que nos ve de otro lado y no sabe lo que es tapón estas son largas colas de vehículo o sea cuando el tráfico se congestiona mucho aquí en Dominicana le llamamos tapón pero aquí es un puente bastante amplio tiene dos vías esta es la vías hacia hacia el este de oeste este y de también viceversa de allá para acá también es bastante amplio tiene una vía bastante amplia entonces es grande también es alto y largo el puente entonces ya cuando crucemos esto oficialmente estaremos en lo que es Santo Domingo este que es otra ciudad como quien dice es otro mundo aparte pero seguimos con las ventajas de andar en moto que por un lado es bastante o sea mucho más ágil aunque para mí como les dije anteriormente es canzón es canzón por toda la maniobra que hay que hacer que hay que hay que hacer constantemente durante todo el trayecto entonces no, no, no hay muchos conductores también que no consideran a uno como ese de la jipeta que como está viendo igualmente date quieto coge por otro lado ustedes me dirán si tengo razón o no pero es así es así entonces ya finalmente cruzamos el puente yo lo que voy a hacer es que voy a dar la vuelta ya allá abajo en la que está avenida que ya van a venir la Venezuela bueno como ustedes pueden ver mi gente estamos ya oficialmente en Santo Domingo Este cruzamos el puente pero yo di la vuelta allá en la Venezuela para regresar a mi casa igual vamos a tomar la 27 y luego la Máximo Gómez y ahora estamos aún en una hora más pico todavía porque son miren las 4 y 45 de aquí para allá no hay muchos tapones pero en la Máximo Gómez si que hay señores recuerden suscribirse y darle me gusta a este video quiero saber si ustedes son de otras ciudades o país que tal el tráfico es en comparación con este miren señores hay algo que me gustaría a mi hacer a mi me gustaría entrar a los barrios de Santo Domingo y ver más o menos cómo son por dentro o sea hacer varios recorridos por dentro de los barrios y dar a conocer también la importancia que tienen estos y su historia su historia quiero hacer eso en cualquier momento empiezo a hacerlo pero me gustaría también contar con el apoyo de ustedes así que espero alguna sugerencia en los comentarios y si alguno por supuesto quiere acompañarme por ejemplo ir un día a la 42 que yo hice un video un día pero yo fui en un vehículo fui en una jipeta a la 42 que por cierto el video está aquí en el canal recorriendo la calle de la 42 quisiera hacerlo en moto eso mismo pero yo sé que es un poco más peligroso más arriesgado pero en cualquier momento lo hago desde que tenga un chancecito tengo varios fines de semana que no he hecho ruta ruta larga y estoy ansioso por hacer una es probable que este fin de semana aunque sea corta salga de la ciudad haré todo lo posible pero he estado muy complicado con un máster que estoy haciendo y otra cosa ahí muy ocupado miren señores varios así como ese ir por la ciénaga ir por por el 17 que le llaman por el 24 de abril que son varios también al mismo tiempo un poco peligroso le pone adrenalina pero también me dan a conocer una cara diferente del lugar así que ya veremos miren regresamos al distrito nacional y ahora yo me voy para mi casa señores nos vemos en una próxima aventura y díganme qué tal les pareció este video lo que nos vemos que nos vemos en la próxima Gracias.